Vimos, yo ni siquiera, tampoco la conocía, pero tuve que ver el programa pues para conocerla. Señora Yolanda, lastimosamente no sé por qué le caigo tan mal. Estoy exageradamente sincera, en mi gremio no la queremos. Creo que Daniela sí es así, ni arranques muy exclusivos, de hecho una vez se quería poner con Natalia. Aunque justamente puso fin a su estancia el pasado miércoles en la casa más famosa del mundo de habla hispana, esta famosa todavía sigue dando mucho de qué hablar. ¡Ay, por fin descubro quién es Yolanda! ¿Quién era Yolanda? Si hay algo que no ha dejado de suceder dentro de la casa de los famosos, es que muchos aprovechen la ocasión para hablar mal del otro. Pero de hablar mal a irse hasta las greñas hay un largo trecho. ¡Está eliminada! ¡Sí, sí! Luego de convertirse por la decisión del público en la quinta finalista de la casa de los famosos 2, justamente en el conocido plató del reality show, el pasado domingo estuvo protagonizando un tremendo encontronazo con Yolanda Andrade. La mini honesta Daniela, que es una malosa. Pues recordemos que Yolanda es una de las colaboradoras habituales de los domingos de este reality show. Y ella precisamente no se ha encargado de hablar muy bien de Daniela Navarro. De hecho, esta presentadora y también actriz se estuvo refiriendo en varias oportunidades sobre Daniela Navarro y además estuvo destacando que jamás trabajaría con ella. ¡81% de la gente dice que no cree en esa relación! ¡Ustedes son puras cosas horribles! ¿Quién eres? Todo iba marchando relativamente bien hasta que justamente Yolanda estuvo siendo cuestionada sobre qué opinaba sobre esta famosa relación entre Nacho y Daniela. ¡No, no te pasa que ella dijo que me iba a compartir foro conmigo! ¡Está compartiendo foro conmigo! Y aunque Daniela Navarro ya estaba completamente al tanto de todas las cosas que justamente Yolanda había dicho afuera del programa, lo cierto del caso es que el pasado domingo fue la primera vez que ellas pudieron verse a la cara y el ambiente de tensión dentro del foro era inevitable. ¿A qué te dedicas? Principalmente soy actriz que tengo 14 años. ¿A ti? ¡Y tú me lo sé! ¡A ver! El encuentro llegó a tal punto que incluso tuvieron que intervenirlos allí presentes para evitar entonces que este incidente pasara a mayores. Este, la señora Yolanda la ha visto lastimosamente, no sé por qué le caigo tan mal. Y tras esta fuerte y acalorada disputa, Daniela Navarro estuvo utilizando sus redes sociales para justamente realizar un en vivo y allí contar la versión de los hechos según su propia palabra. Comentarista de la casa se refiere con tantas faltas de respeto a una finalista. De hecho, la quinta finalista de la casa de los famosos estuvo asegurando a través de su en vivo que ella estaba dispuesta a recibir las críticas tanto constructivas como destructivas sobre todo lo que fue su participación dentro del reality show. La se armó una tribulca de pelea que tuvo que intervenir seguridad. Totalmente falso. Además, Daniela también estuvo aclarando que todo lo que sucedió entre ellas dos fue precisamente lo que se vio en ese momento en el programa en vivo. Y estuvo entonces despediendo algunas versiones que han estado circulando a través de las redes sociales. La regañaron a ella, me regañaron a mí, nos dijeron que por favor, que eso no podía volver a pasar y listo. Y mientras para Yolanda Andrade ella decía la verdad, en el caso de Daniela Navarro simplemente considera que la comentarista mexicana tiene algo en su contra. Yo quiero pensar que es amiga de Ivonne y que lo f***o mucho mi discusión con Ivonne pero la gente también tiene un poco mala memoria. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.